Ok, ya casi se me cae mi celular. ¡Ya se cayó! ¡Se cayó! ¡Esos pollitos, coman! ¡Apoderense del mundo! ¡Ya! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Ay, a ver, a ver mi pollito! En la expo de más culpas. ¡Ay, mira! ¡Está pichotra! ¡Toma, la comida! ¡Toma, toma, toma! ¡No! Ok, ahí está. Coman. ¡Están tranquilos! ¡Están bien tranquilos! Andan comiendo muy bonito. ¡Hasta cuando te tiren eso! ¿Quieres? ¡A ver, despégate! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete!